Hubo personas que quisieron apropiarse de manera indebida de las oficinas de la administración y a través del área de mercados que depende de la Secretaría de Economía y Turismo en compañía de la Policía Municipal, se tuvo que hacer un acto de autoridad en donde no se permitió este apoderamiento ilegal de las instalaciones y por supuesto del control del mercado. Nosotros vamos a hacer y ejercer la autoridad, que quede perfectamente claro. Hay personas detenidas y esas personas fueron remitidas ante las instancias correspondientes y por supuesto le daremos puntual seguimiento a esta situación que por supuesto es irregular y que no vamos a permitir, ni en este ni en otros mercados.